Buenos días, me agradezco vuestra gentileza. Vengo en representación del Colegio Mayor de Lima y prácticamente estamos tomando el examen en su primera etapa a los alumnos talentosos para el Colegio Mayor. Este es el lema del Colegio Mayor. ¿Cuántos alumnos en estos momentos están participando? 150 alumnos, de los cuales han asistido solamente 129. 31 alumnos no han asistido, lamentablemente. ¿Procedentes de qué lugares? Ica, Ayacucho, Huancabelica. Son los alumnos procedentes. ¿Cuáles son los alineamientos que tendrá este examen? Prácticamente este examen tiene tres etapas. La primera etapa es el examen psicológico y el cognitivo. La segunda etapa es el de convivencia, de la interlocuación. Y el tercero prácticamente sería la entrevista personal. Prácticamente es una gran oportunidad para los jóvenes asistir a esta etapa de preparación. Ahí se alima y donde van a tener todas las facilidades. ¿Hay algún número específico de vacantes por regiones para Ica, por ejemplo? Exactamente, ha señalado la superioridad, ocho alumnos por Ica. ¿Ocho? Ocho por Ica. ¿Y en total cuántas vacantes? 300 vacantes a nivel nacional, donde van los alumnos más destacados de todo el Perú. Y prácticamente estos alumnos son el futuro y la esperanza para los alumnos a nivel nacional. Lo importante, profesor, los padres de familia lo escuchan. ¿De conocer quién está a cargo, quién es de quién, tiene responsabilidades en la evaluación? Nosotros solamente somos los portadores del mismo ministerio, el ministerio de educación, hace el examen. Nosotros solamente aplicamos y los resultados los realifican en Lima. ¿Cuántos son los que vienen desde Lima? Dos. Dos. Somos los que han venido de Lima. ¿Y cuáles son los objetivos planteados que tienen la meta de cada estudiante que ustedes evalúan para que continúen? Los alumnos deben ser alumnos que hayan destacado o hayan ocupado el primer y segundo lugar en el primero y segundo de secundaria. Con el informe de la UGEL, ellos se inscriben y perfectamente son inscritos. Y deben ser de procedencia de colegios estatales, no de particulares. ¿Quién garantiza que sea transparente, profesor? El ministerio público, el señor fiscal está dentro. Está presenciando todo el desarrollo del examen, para que sea totalmente transparente, no haya ninguna objeción que pudiera hacerse. ¿Ustedes los convocaron previamente o ellos por oficio intervinieron? No, no, hemos convocado. ¿Quiénes más están asistiendo, además del ministerio público? Acaba de retirarse la señora directora regional de educación, la nueva directora, el jefe de gestión pedagógica, está presente el ministerio de salud y todos los órganos de Estado, garantizando la transparencia de este proceso. Permiso. Gracias.